¿Qué tal pilotos? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal Flying Grab. Inevitablemente nuestras baterías van sufriendo un desgaste con cada ciclo de carga y descarga y con el tiempo ven reducida su capacidad y también su rendimiento. En el vídeo de hoy os daremos 5 consejos para ralentizar el desgaste de vuestras baterías y alargar así su vida útil permitiendo que además tengan un rendimiento óptimo. Además os contaremos cómo recalibrar las baterías realizando el famoso ciclo de descarga profunda. Pero antes me gustaría contaros una pequeña anécdota que es la que me ha motivado a realizar este vídeo y es que no tener las baterías en perfecto estado nos puede acarrear más de un susto. Por cierto, mi nombre es Álvaro Valles, editor del canal. ¡Vamos! ¡Adelante con el vídeo! Para que veáis la importancia de tener las baterías en el mejor estado posible os contaré lo que me pasó hace tan solo unos meses. Realizando unas tomas en las inmediaciones de Buitrago de Lozoya con el Inspire One, volando sobre agua y con rachas de viento de unos 20 km por hora, cuando llevaba ya unos 7 minutos volando y las baterías acababan de bajar del 50%, de repente empecé a recibir en la pantalla un mensaje de alerta tipo Critical Low Voltage acompañado de un pitido intermitente. De repente el dron comenzó a bajar lentamente por sí solo y sin poder hacer nada para evitarlo. Lo único que podía hacer era traerlo lentamente hacia el lugar de despegue, que por cierto estaba bastante alto. Por suerte el dron estaba a unos 100 metros y pude traerlo hasta una pequeña explanada que había un poco más abajo de donde nos encontrábamos, ya que el aparato no era capaz de llegar hasta el punto de despegue. Así que imaginaros el susto. Bien, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasa esto a un aparato de 3.000 euros? Como suele ocurrir, fue una acumulación de pequeños errores en el mantenimiento de las baterías. Vamos a verlo. Primero, la batería había sido cargada al menos 4 veces hasta el 100% tras haberse descargado por sí sola hasta el 70-80%. Segunda, llevaba más de 20 ciclos sin recalibrar la batería realizando el ciclo de descarga profunda. Tercera, la temperatura ambiente estaba por debajo de los 10 grados, algo que afecta mucho al rendimiento de la batería. Cuarto, teníamos un fuerte viento que aumentaba la exigencia sobre la batería y evitaba que ésta se calentara adecuadamente. Para evitar este tipo de situaciones, ahora sí, vamos con los 5 consejos. Consejo número 1. Almacenamiento. Debes dejar las baterías en un lugar fresco y seco. Los peores enemigos de la batería son el calor y la condensación, por lo que asegúrate que la temperatura nunca pase de 35 grados en el lugar de almacenamiento. Además, puedes usar bolsas de silica gel para controlar la humedad del ambiente. Y por supuesto, nunca dejes las baterías al sol o dentro del coche en días de mucho calor. Consejo número 2. Tensión de almacenaje. Si no vas a volar durante más de 2 o 3 días, es altamente recomendable guardar las baterías habiéndolas cargado tan solo hasta el 50 o 60% de su carga. En este estado pueden pasar meses sin ningún tipo de deterioro. Consejo número 3. Bajo ningún concepto guardes la batería con una carga inferior al 20%. Cuanto menor sea la carga, más daño sufrirá ésta y no tardará mucho en deteriorarse de forma irreparable. Con las baterías inteligentes, si somos un poco descuidados o simplemente no queremos estar preocupándonos tanto, es preferible cargar la batería hasta el 100% nada más llegar a casa y programarla para que inicien la descarga automática por sí sola después de un día. Esta es la mejor forma de evitar daños por baja o por alta tensión durante el almacenaje. Recordaros que si consultamos en algún momento la capacidad de la batería, la descarga automática se detendrá y el contador de tiempo se pondrá a cero. Consejo número 4. Evita volar de forma agresiva. A no ser que sea necesario. Las maniobras bruscas suelen requerir de una fuerte descarga por parte de la batería y aunque están bien preparadas para soportarlas, son una de las cosas que poco a poco van deteriorando a la batería, por lo que suavizar nuestra forma de pilotar a la larga será beneficioso para nuestra batería. También ayuda que configuremos los parámetros de attitude y brake de nuestra emisora para que tengan una respuesta más suave y evitarle así innecesarios esfuerzos a la batería. Consejo número 5. Recalibra la batería. Realiza las descargas profundas cada 10 o 20 ciclos. La descarga profunda redefine la capacidad de la batería, permitiéndole recuperar parte de la capacidad perdida. Es un proceso algo agresivo para la batería, por lo que hay que hacerlo de la forma más controlada posible. Bien, ¿cuándo la hacemos? DJI se limita a decirnos que debemos hacerla cada 10 o 20 ciclos y el criterio a seguir es dependiendo de las condiciones en las que volvemos. Algo un poco difuso. Así que yo os voy a dar un criterio un poco más claro. Iremos a consultar la capacidad de la batería en el apartado de baterías en DJI GO. Si la capacidad máxima de la batería al 100% se ha reducido en torno a un 20%, es el momento de realizar la descarga. Y en cualquier caso, nunca esperaremos más de los 20 ciclos para realizarla. ¿Y cómo debemos realizar la descarga profunda? Como es un proceso un poco delicado, yo os recomiendo que realicéis un vuelo explícitamente para realizar la descarga. Vamos a verlo. Realizaremos el vuelo de forma normal hasta llegar hasta el 15% de la capacidad de la batería y cuando llegue el momento cancelaremos la orden de Return to Home. En este momento mantendremos el drone flotando a unos 10 o 20 centímetros del suelo y cuando veamos que él trata de aterrizar por sí solo, subiremos el stick para mantenerlo volando. En este caso prestaremos atención a la tensión de las celdas, la cual podemos ver en pantalla activando la opción Show Voltage in Main Screen. Cuando veamos que llega a 3,3 voltios dejaremos que aterrice. El último paso de la descarga podemos hacerlo ya en casa. Para ello encenderemos el drone en un lugar bien ventilado para evitar calentamientos y dejaremos que se descargue lentamente hasta que el drone se apague por sí solo. Esperaremos a que la batería se enfríe y tan pronto como esto suceda realizaremos la carga al 100%. Con esta última fase de la descarga realizamos una mejor calibración de la batería, pero dado que supone un procedimiento bastante agresivo para la misma, no debemos abusar de él. Así que solo realizaremos este último bloque cada dos ciclos de descarga profunda y en los demás ciclos nos quedaremos en el paso anterior. Comprobaremos que nuestra batería se ha calibrado correctamente ya que veremos que ha recuperado parte de la capacidad perdida. Y con este último consejo terminamos el vídeo de hoy. Espero que os sean de gran ayuda y que os ahorren experiencias como la que tuve yo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para seguir disfrutando de más y mejores vídeos en el canal FlyingCraft. ¡Hasta el próximo vídeo!